Sed y Enoch Adán tuvo otro hijo que debía ser el heredero de la promesa divina, el heredero de la primogenitura espiritual. El nombre dado a este hijo, Sed, significa señalado o compensación. Pues dijo la madre, Dios me ha dado otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Génesis 4.25 Sed aventajaba en estatura a Caín y a Abel, y se parecía a su padre Adán, más que todos sus otros hermanos. Tenía un carácter digno y seguía las huellas de Abel, sin embargo, no había heredado más bondad natural que Caín. Acerca de la creación de Adán, se dice que a la semejanza de Dios lo hizo, pero el hombre, después de la caída, engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen. Génesis 5.1-13 En tanto que Adán había sido creado sin pecado, a la semejanza de Dios, Sed, así como Caín, heredó la naturaleza caída de sus padres. Pero recibió también el conocimiento del Redentor, e instrucción acerca de la justicia. Mediante la gracia divina, sirvió y honró a Dios, y trabajó como Abel lo habría hecho de haber vivido, por cambiar las mentes pecaminosas de los hombres, y encauzarlas a reverenciar y obedecer a su Creador. Y a Sed también le nació un hijo, al que puso por nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová, Génesis 4.26 Los fieles habían adorado a Dios antes, pero a medida que aumentaba el número de los seres humanos, se hacía más visible la distinción entre las dos clases en que se dividían. Había franca lealtad hacia Dios de parte de una clase, así como desprecio y desobediencia de parte de la otra. Antes de la caída, nuestros primeros padres habían guardado el sábado que había sido instruido en el Edén, y después de su expulsión del paraíso, continuaron observándolo. Habían gustado los amargos frutos de la desobediencia, y habían aprendido algo que tarde o temprano aprenderán todos aquellos que pisotean los mandamientos de Dios, a saber que los preceptos divinos son sagrados e inmutables, y que la pena por la transgresión es ineludible. El sábado fue honrado por todos los hijos de Adán, que permanecieron leales a Dios, pero Caín y sus descendientes no respetaron el día en el cual Dios había reposado. Eligieron su propio tiempo para el trabajo y el descanso sin tomar en cuenta el mandamiento de Jehová. Al recibir la maldición de Dios, Caín se había retirado de la familia de sus padres, había escogido primeramente el oficio de labrador, y luego fundó una ciudad, a la cual dio el nombre de su hijo mayor. Se había retirado de la presencia del Señor, desechando la promesa del Edén restaurado, para buscar riqueza y placer en la tierra maldita por el pecado, y así se había destacado como caudillo de la gran multitud que adora al Dios de este mundo. Sus descendientes se distinguieron en todo lo referente al mero progreso terrenal y material, pero menosprecieron a Dios y se opusieron a sus propósitos hacia el ser humano. Al homicidio cuya comisión iniciara Caín, la Amec, su quinto descendiente, agregó la poligamia y con cínica jactancia, reconoció a Dios tan solo para sacar de la venganza prometida a Caín, una garantía de su propia salvaguardia. Abel había llevado una vida pastoral, habitando en tiendas o cabañas, y los descendientes de Zed hicieron lo mismo y se consideraron extranjeros y peregrinos sobre la tierra, que buscaban una patria mejor, esto es la celestial. Hebreos 11, 13 y 16. Durante algún tiempo, las dos clases permanecieron separadas, esparciéndose del lugar en que se establecieron primeramente. Los descendientes de Caín se dispersaron por todos los llanos y valles donde habían habitado los hijos de Zed, y estos, para escapar a la influencia contaminadora de aquellos, se retiraron a las montañas y allí establecieron sus hogares. Mientras duró esta separación, los hijos de Zed mantuvieron el culto a Dios en toda su pureza. Pero con el transcurso del tiempo, se aventuraron poco a poco a mezclarse con los habitantes de los valles. Esta asociación produjo los peores resultados. Vieron los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas. Génesis 6, 2. Atraídos por la hermosura de las hijas de los descendientes de Caín, los hijos de Zed desagradaron al Señor uniéndose con ellas en matrimonio. Muchos de los que adoraban a Dios fueron inducidos a pecar mediante los halagos que ahora estaban constantemente entre ellos, y perdieron su carácter peculiar y santo. Al mezclarse con los depravados, llegaron a ser semejantes a ellos en espíritu y en obras. Menospreciaron las restricciones del séptimo mandamiento, y tomaron por sí mujeres escogiendo, entre todas, los hijos de Zed siguieron el camino de Caín. Judas, capítulo 11. Fijaron su atención en la prosperidad y el gozo terrenal y descuidaron los mandamientos del Señor. Los hombres, habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Al contrario, se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Por tanto, Dios lo entregó a una mente depravada, para hacer cosas que no deben. Romanos 1, 21 y 28 El pecado se extendió por toda la tierra como una lepra mortal. Adán vivió casi mil años entre los hombres como testigo de los resultados del pecado. Con toda fidelidad trató de poner coto a la corriente del mal. Se le había ordenado instruir a su descendencia en el camino del Señor y cuidadosamente atesoró lo que Dios le había revelado y lo repetía a las generaciones que se sucedían. A sus hijos y a sus nietos, hasta la novena generación, pudo describir a Adán el estado santo y feliz del hombre en el paraíso y repitiéndoles la historia de su caída. Le refirió los sufrimientos mediante los cuales Dios le había enseñado la necesidad de adherirse estrictamente a su ley y le explicó la misericordiosa medida tomada para su salvación. Pero solamente unos pocos prestaron atención a sus palabras. A menudo le hacían amargos reproches por el pecado que había traído tanto dolor a sus descendientes. La vida de Adán estuvo llena de tristeza, humildad y constricción. Cuando salió del Edén, la idea de que tendría que morir lo hacía estremecer de terror. Conoció por primera vez la realidad de la muerte en la familia humana cuando Caín, su primogénito, asesinó a su hermano. Lleno del más agudo remordimiento por su propio pecado y doblemente aconcojado por la muerte de Abel y el rechazamiento de Caín, Adán quedó abrumado por la angustia. Veía como por todas partes extendía la corrupción e iba a causar finalmente la destrucción del mundo mediante un diluvio. Y a pesar de que la sentencia de muerte pronunciada sobre él por su creador le había parecido terrible al principio. Después de presenciar durante casi mil años los resultados del pecado, Adán llegó a considerar como una misericordia el que Dios pusiera fin a su vida de sufrimiento y dolor. No obstante, la iniquidad del mundo antediluviano, esa época no fue como a menudo se ha supuesto. Una era de ignorancia y barbarie. Los hombres no tuvieron oportunidad de alcanzar un alto desarrollo moral e intelectual. Poseían gran fuerza física y mental y sus ventajas para adquirir conocimientos religiosos y científicos eran incomparables. Es un error suponer que porque vivían muchos años sus mentes alcanzaban tarde su madurez. Sus facultades mentales se desarrollaban temprano y los que abrigaban el temor de Dios y vivían en armonía con su voluntad continuaban aumentando en conocimiento y en sabiduría durante toda su vida. Si pudieran compararse con los antediluvianos de la misma edad, los más ilustres eruditos de nuestro tiempo parecían muy inferiores en desarrollo mental y físico. A medida que se acortó la vida del hombre y disminuyó su vigor físico, también se animó su capacidad mental. Hoy día hay hombres que dedican al estudio un periodo de 20 a 50 años y el mundo se llena de admiración por sus éxitos. Pero qué limitados son estos triunfos cuando se comparan con los de aquellos hombres cuyo vigor físico y mental se desarrollaba durante siglos. Es verdad que los hombres de los tiempos modernos tienen el beneficio del conocimiento alcanzado por sus predecesores. Los genios que proyectaron, estudiaron y escribieron han legado sus trabajos a quienes les han seguido. Pero aún en este aspecto y en lo que concierne meramente a los conocimientos humanos, cuán superiores fueron las ventajas de los hombres de aquella edad antigua. Tuvieron entre ellos durante siglos a aquel que Dios había formado según su propia imagen, a quien el Creador mismo declaró, bueno, el hombre a quien Dios había instruido en toda sabiduría del mundo material. Adán había aprendido del Creador la historia de la creación. Él mismo había presenciado los acontecimientos de nuevos siglos y comunicó sus conocimientos a sus descendientes. Los antediluvianos no tenían libros ni anales escritos, pero con su gran vigor mental y físico disponían de una memoria poderosa que les permitía comprender y retener todo lo que se les comunicaba, para transmitirlo después con toda precisión a sus descendientes. Durante varios siglos hubo siete generaciones que vivieron contemporáneamente y tuvieron la oportunidad de consultarse para aprovechar cada uno los conocimientos y las experiencias de las demás. Las ventajas que gozaban los hombres de aquellos tiempos para obtener un conocimiento de Dios por el estudio de su obra no han sido igualadas desde entonces. Lejos de ser una era de tinieblas religiosas, fue una edad de grandes luces, todo el mundo tuvo la oportunidad de recibir instrucción de Adán y los que temían al Señor tuvieron también a Cristo y a los ángeles por maestros y tuvieron un silencioso testimonio de la verdad en el huerto de Dios, que durante siglos permaneció entre los hombres. A la puerta del paraíso, guardada por queruines, se manifestaba la gloria de Dios y allí iban los primeros adoradores a levantar sus altares y a presentar sus ofrendas. Allí fue donde Caín y Abel llevaron sus sacrificios y Dios había condescendido a comunicarse con ellos. El escepticismo no podía negar la existencia del Edén mientras estaba a la vista. Con su entrada velada por los ángeles custodios, el orden de la creación, el objeto del huerto, la historia de sus árboles tan estrechamente ligados al destino del hombre, eran hechos indiscutibles y la existencia suprema y autoridad de Dios, la vigencia de su ley, eran verdades que nadie pudo poner en tela de juicio mientras Adán vivió. A pesar de la iniquidad que prevalecía, había un grupo de hombres santos, ennoblecidos y elevados para la comunión con Dios que vivían en compañerismo con el cielo. Eran hombres de gran capacidad intelectual, que habían realizado obras admirables, tenían una santa y gran misión a saber desarrollar un carácter justo y enseñar una lección de piedad, no a los hombres de su tiempo sino también a las generaciones futuras. Solo algunos de los más destacados son mencionados en las escrituras, pero a través de todos los tiempos, Dios ha tenido testigos fieles y adoradores sinceros. Las escrituras dicen que Enoch tuvo un hijo a los 75 años, después anduvo con Dios durante 300 años, en la primera parte de su vida. Enoch había amado y temido a Dios y guardado sus mandamientos, pertenecía al santo linaje, a los depositarios de la verdadera fe, a los progenitores de la simiente prometida. De labios de Adán había experimentado la triste historia de la caída y las gozosas nuevas de la gracia de Dios, contenidas en la promesa, y confiaba en el Redentor que vendría. Pero después del nacimiento de su primer hijo, Enoch alcanzó una experiencia más elevada, una relación más íntima con Dios, comprendió completamente sus propias obligaciones y responsabilidades con los hijos de Dios. Cuando conoció el amor de su hijo hacia él, y la sencilla confianza del niño en su protección, cuando sintió la profunda y anhelante ternura de su corazón hacia su primogénito, aprendió la preciosa lección del maravilloso amor de Dios hacia el hombre manifestado en dádiva de su hijo, y la confianza que los hijos de Dios podían tener en el Padre Celestial. El infinito e inescrutable amor de Dios manifestado mediante Cristo, se convirtió en el tema de su meditación de día y de noche, y con todo el fervor de su alma trató de manifestar este amor a la gente entre la cual vivía. El andar de Enoch con Dios no era en arrobamiento o en visión, sino en el cumplimiento de los deberes de su vida diaria. No se aisló de la gente convirtiéndose en ermitaño, pues tenía una obra que hacer para Dios en el mundo. En el seno de la familia y en sus relaciones con los hombres, como esposo o padre, como amigo o ciudadano, fue firme y constante siervo de Dios. Su corazón estaba en armonía con la voluntad de Dios. Pues andarán dos juntos si no están de acuerdo. Amos 3.3 Y este santo andar continuó durante 300 años. Muchos cristianos serían más fervientes y devotos si supieran que les queda poco tiempo de vida, o que la venida de Cristo está por suceder. Pero en el caso de Enoch, su fe se fortalecía y su amor se hacía más ardiente a medidas que pasaban los siglos. Enoch poseía una mente poderosa, bien cultivada y profundos conocimientos. Dios lo había honrado con revelaciones especiales. Sin embargo, por el hecho de que estaba en continua comunión con el cielo y reconocía constantemente la grandeza y perfección divinas, fue uno de los hombres más humildes. Cuanto más íntima era su unión con Dios, más profunda era el sentido de su propia debilidad e imperfección. Afligido por la maldad creciente de los impíos y temiendo que la infidelidad de esos hombres pudiera aminorar su veneración hacia Dios, Enoch eludía el asociarse continuamente con ellos y pasaba mucho tiempo en la soledad dedicándose a la meditación y a la oración. Así esperaba ante el Señor, buscando un conocimiento más claro de su voluntad a fin de cumplirla. Para él la oración era el aliento del alma. Vivía en la misma atmósfera del cielo. Por medio de santos ángeles, Dios reveló a Enoch su propósito de destruir al mundo mediante un diluvio y también le manifestó detalles adicionales del plan de la redención. Mediante el espíritu de profecía, lo llevó a través de las generaciones que vivirían después del diluvio y le mostró los grandes eventos relacionados con la segunda venida de Cristo y el fin del mundo. Enoch había estado preocupado acerca de los muertos. Le había parecido que los justos y los impíos se convertirían igualmente en polvo y que ese sería su fin. No podía concebir que los justos vivieran más allá de la tumba. En visión profética se le instruyó concerniente a la muerte de Cristo y se le mostró su venida en gloria, acompañado de todos los santos ángeles para rescatar a su pueblo de la tumba. También vio la corrupción que había en el mundo cuando Cristo viniera por segunda vez y había una generación presumida, jactanciosa y empecinada que negaría al único Dios y al Señor Jesucristo, pisoteando la ley y despreciando la redención. Vio a los justos coronados de gloria y honor y a los impíos desechados de la presencia del Señor y destruidos por el fuego. Enoch se convirtió en el predicador de la justicia y dio a conocer al pueblo lo que Dios le había revelado. Los que temían al Señor buscaban a este hombre santo para compartir su instrucción y sus oraciones. También trabajó públicamente dando los mensajes de Dios a todos los que podían oír la palabra de advertencia. Su trabajo no se limitó a los descendientes de Zed. En la tierra a donde Caín había tratado de huir de la divina presencia, el profeta de Dios dio a conocer las maravillosas escenas que habían presenciado en visión. Vino el Señor, dijo, con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Judas 14, 15 Enoch condenaba intrépidamente el pecado mientras predicaba el amor de Dios en Cristo a la gente de aquel entonces y le rogaba que abandonaran sus malos caminos, reprobaba la prevaleciente iniquidad y amonestaba a los hombres de su generación manifestándoles que vendría el juicio sobre los transgresores. El Espíritu de Cristo habló por medio de Enoch y se manifestaba no sólo en expresiones de amor, compasión y súplica, pues los santos hombres no hablaban únicamente palabras halagadoras. Dios pone en el corazón y en los labios de los mensajeros las verdades que han de expresar a la gente, verdades agudas y cortantes como una espada de dos finos. El poder de Dios que oraba con sus siervos se hacía sentir entre los que lo oían. Algunos prestaban oídos a la amonestación y renunciaban a su vida de pecado, pero las multitudes se mofaban del solemne mensaje y seguían más osadamente en sus malos caminos. En los últimos días los siervos de Dios han de dar al mundo un mensaje parecido, que será recibido también con incredulidad y burla. El mundo antediluviano rechazó las palabras de amonestación del que anduvo con Dios. De la misma forma, la última generación no prestará atención a las advertencias de los mensajes del Señor. En medio de una vida de activa labor, Enoch mantenía fielmente su comunión con Dios. Cuanto más intensas y urgentes eran sus labores, más constantes y fervorosas eran sus oraciones. Seguía apartándose durante ciertos lapsos de todo trato humano. Después de permanecer algún tiempo entre la gente, trabajando para beneficiarla mediante la instrucción y el ejemplo, se retiraba con el fin de estar solo, para satisfacer su sed y hambre de aquella divina sabiduría que únicamente Dios puede dar. Manteniéndose así en comunión con Dios, Enoch llegó a reflejar más y más la imagen divina. Tenía el rostro radiante de una luz santa, semejante a la que resplandece del rostro de Jesús. Cuando regresaba de estar en comunión con Dios, hasta los impíos miraban con reverencia a ese sello del cielo en su semblante. La iniquidad de los hombres había llegado a tal grado que su destrucción quedó decretada. A medida que los años pasaban, crecía más la ola de la culpabilidad humana, y se volvían más oscuras las nubes del juicio divino. Con todo, Enoch, el testigo de la fe, perseveró en su camino, amonestando, suplicando, implorando, tratando de rechazar la ola de culpabilidad y de detener los dardos de la venganza. Aunque sus amonestaciones eran menospreciadas por el pueblo pecaminoso y amante del placer, tenía el testimonio de la aprobación de Dios, y continuó fielmente la lucha contra la iniquidad reinante. Hasta que Dios lo trasladó de un mundo de pecado al gozo puro del cielo. Los hombres de aquel entonces se burlaron de la insensatez de que no procuraba acumular oro o plata, ni adquirir viernes terrenales. Pero el corazón de Enoch estaba puesto en los tesoros eternos. Había contemplado la ciudad celestial. Había visto al rey en su gloria en medio de Sion. Su mente, su corazón y sus conversaciones se concentraban en el cielo. Cuanto mayor era la iniquidad, tanto más intenso era su deseo de morar en el hogar de Dios. Mientras permaneció en la tierra, vivió por la fe en el reino de luz. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Mateo 5.8 Durante 300 años, Enoch buscó la pureza del alma para estar en armonía con el cielo. Durante tres siglos anduvo con Dios. Día tras día, anheló una unión más íntima. Esa comunión se hizo más y más estrecha, hasta que Dios lo llevó consigo. Había llegado al umbral del mundo eterno. A un paso de la tierra de los bienaventurados, se le abrieron las portales, y continuando su andar con Dios, tanto tiempo prosiguió en la tierra, entró en las puertas de la santa ciudad. Fue el primero de los hombres que llegó allí. La desaparición de Enoch se sintió en la tierra. La voz de instrucción y amonestación que se había escuchado día tras día, se le echó de menos. Hubo algunos entre los justos y los impíos que presenciaron su partida, y con la esperanza de que se le hubiese llevado a uno de sus lugares de retiro, los que lo amaban hicieron una diligente búsqueda. Así como más tarde, los hijos de los profetas buscaron a Elías, pero fue sin resultado. Informaron que no estaba en ninguna parte, porque Dios lo había llevado consigo. Mediante la traslación de Enoch, el Señor quiso dar una importante lección. Había peligro de que los hombres se dieran al desaliento, debido a los temibles resultados del pecado de Adán. Muchos estaban dispuestos a exclamar, ¿De qué nos sirve temer al Señor y guardar sus ordenanzas, ya que una terrible maldición pesa sobre la humanidad? Y a todos nos espera la muerte. Pero en las instrucciones que Dios dio a Adán, repetidas por sed y practicadas por Enoch, despejaron las tinieblas y la tristeza, e infundieron en el hombre la esperanza de que como Adán vino la muerte, por el Redentor prometido, vendrá la vida y la inmortalidad. Satanás procuraba inculcar a los hombres la creencia de que no había premio para los justos ni castigo para los impíos, y que era imposible para el hombre obedecer los estatutos divinos. Pero en el caso de Enoch, Dios declara de sí mismo que existe y que recompensa a los que lo buscan. Hebreos 11, 6 Revela lo que habrá en bien de los que guardan sus mandamientos. A los hombres se les demostró que se puede obedecer la ley de Dios, que aunque viviendo entre pecadores corruptos podían mediante la gracia de Dios resistir la tentación y llegar a ser puros y santos. Vieron en su ejemplo la bienaventuranza de esta vida y su traslación fue una evidencia de la verdad de su profecía acerca del porvenir que traerá un galardón de felicidad, gloria y vida eterna para los obedientes y de condenación, pesar y muerte para el transgresor. Por la fe, Enoch fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios y antes que fuera traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Hebreos 11, 5 En medio de un mundo condenado a la destrucción por su iniquidad, Enoch pasó su vida en tan íntima comunión con Dios que no se le permitió caer bajo el poder de la muerte. El piadoso carácter de este profeta representa el estado de santidad que deben alcanzar todos los que serán redimidos de entre los de la tierra. Apocalipsis 14, 3 En el tiempo de la segunda venida de Cristo, en ese entonces, así como en el mundo antediluviano, prevalecerá la iniquidad. Siguiendo los impulsos de su corrupto corazón y las enseñanzas de una filosofía engañosa, el hombre se rebelará contra la autoridad del cielo. Pero así como Enoch, el pueblo de Dios buscará la pureza de corazón y la conformidad con la voluntad del Señor hasta que refleje la imagen de Cristo. Tal como lo hizo Enoch, anunciarán al mundo la segunda venida del Señor y los juicios que merecerá la transgresión y mediante la conversación y ejemplos santos condenarán los pecados de los impíos. Así como Enoch fue trasladado al cielo antes de la destrucción del mundo por el diluvio, así también los justos vivos serán trasladados de la tierra antes de la destrucción por el fuego. Dice el apóstol, el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Entonces los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivamos, los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Os digo un misterio, no todos moriremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles y nosotros seremos transformados. 1 Corintios 15, 51, 52 y 1 Tesalonicenses 4, 16, 18 y 2 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 Tesalonicenses 4, 16, 18